¿Cómo hacer un Hotel Kruger casero? Bienvenidos al Hotel Kruger. Si no tocáis a nadie, nadie es tocar a vosotros. Los niños de menos de ocho años están aquí y permanecen en el suelo. Aquí pasan muchas cosas raras. Lo que tienes que hacer es fijar por todas las puertas. Disfruta. Vamos a ver qué hay aquí. Espera, voy a pasar mucha miedo. Con las canciones y todo. Tendréis que esperar. Eres Vivalde pequeño, ¿no? ¡Cállaros! ¡No se puede escuchar a nadie! Espera. ¡Cállaros! ¿Qué mierda es tú, eh? ¡Morir, morir! ¡Calla! ¡Entra aquí! ¡Entra la puerta! ¡La niña del exorcista! ¡Está perseguida! ¡La niña del exorcista! ¡Que se levanta! ¡Ah! 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 ¡No se ve nada! ¡Ah! ¡No se ve nada aquí! ¡Aún estáis a tiempo para poder salir de aquí! ¡Estáis muy a tiempo para poder salir de aquí! ¡Estáis muy a tiempo para poder salir de aquí! ¡Estáis muy a tiempo para poder salir de aquí! ¡Eso es verdad! ¡Aquí saldrá! ¡La moto cierra el... ¡Porque me tenía! ¡Tin, dos! ¡Fue la ropa! ¡Uno! ¡Bum, bum, bum! ¡Ya fue! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡No!